El barranqueño Enocha Telahín participará en la triatón Ironman que se correrá en los Estados Unidos. Bueno, sí, yo estoy aquí en el estado de la Florida. La competencia va a ser en una ciudad que se llama Panama City, que es Costa. Entonces, la competencia aquí, las distancias se miden en millas, pero haciendo la relación con kilómetros, son dos kilómetros nadando, son 94 kilómetros en bicicleta y son 26 kilómetros corriendo. Telahín está radicado desde hace cuatro años en los Estados Unidos y esta será su tercera experiencia en esta clase de eventos. Bueno, esta va a ser mi tercera triatlón. Estuve en Daytona, que también es una carrera muy famosa aquí en la Florida y gracias a Dios hice un buen desempeño ahí y tuve un tercer puesto. Pero esta competencia sí va a ser mi primera experiencia, pero ya he venido haciendo otros triatlones. El Ironman se realiza, bueno, son pocas veces que se realizan aquí en este país y es una competencia donde se reúnen todos los mejores atletas del mundo a competir por esta gran competencia. La triatlón Ironman consiste en un recorrido en bicicleta, trotar y nadar. Ironman es un deporte donde se practica primero la natación y es a mar abierto, después también sigue la bicicleta y finalmente se corre. Es un trabajo de mucha resistencia, tanto físicamente como mentalmente y los entrenamientos son un poco exigentes, un poco estrictos, ya que son muchas horas al día donde se tiene que dedicar uno a este deporte para poder conseguir buenos resultados. Entonces es una tarea bastante compleja en cuanto a alimentación, en cuanto a entrenamiento y todo lo que se refiere para tener mucha resistencia durante las competencias. Son centenares de deportistas que se dan cita cada año en este evento internacional. Claro que sí, este gran evento es mundial y de verdad que hay mucha gente de otros países participando y aproximadamente son entre 2.000 y 4.000 atletas que se reúnen para hacer esta gran competencia que se llama Ironman. Las competencias se cumplirán este sábado y en Ochatelaín espera dejar en alto en nombre de nuestro país, pero en especial el de su tierra, Barranca Bermeja.